Buenos días, soy Jorge Ortiz, gerente de Jorge Público Empresarial SAS. Me gustó mucho el taller, realmente siento que aprendimos mucho, hay un gran valor en todo lo que nos comentaste hoy. El saber usar las palabras correctas para las publicaciones y los posts que uno hace en las redes sociales es inmensamente importante. Creo que necesitamos de más talleres como estos, que la Cámara de Comercio nos viene apoyando y agradecerles de manera muy especial porque esto nos ayuda precisamente a generar ventas de nuestros productos y servicios.